¡Hola papi! ¡Hola papi! ¡Ahí va la linterna! ¡Esa es otra! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre yo! ¡Linterna, por tu cumpleaños! ¡Ay, no! ¡Ya revelaste el final! ¡Ya revelaste el final! ¡Ajá! ¡Esa ya no es una linterna! ¡No, porque ya no brilla! ¡Ya ya no brilla! ¿Te gusta, Sofía?